Venga a todos, a ayudar, vamos por eso ¡Adiós! La gente me señala, me apuntan con el dedo Me esturran mis espaldas, que a mí me importan luego ¿Qué más me da? Yo soy distinta a ellos Yo soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me quijita, sé cosas que me odia La envidia se corroe, mi vida les agobia Porque sé, yo no tengo la culpa Mis discusiones se les insultan ¡Vamos! Mi destino es el que yo, que vivo el que yo, que vivo para mí ¡Arriba! A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si cada culpa es mía, por no seguir a dormir Ya te maté a dudarle, para cambiar ahora Me manté crecer, firme en mis condiciones Le ponparé mis posiciones Dime si no es el que yo, que vivo el que yo, que vivo para mí ¡Arriba! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, a quien le diré, nunca cambiaré, a quien le importa.